Hola amigos, estamos con un nuevo video, esta vez estamos aquí con una escuelita de Playmobil. Ahí está la maestra, una niña, están los niños estudiando, haciendo la tarea, está la mochila, está el pizarrón, muy bonita la escuela, la escuela es de mi hermana, así que le voy a dar para que hable. Tiene los libros aquí, son rojos y verdes, tiene una regla, tiene lápices, tiene pincel, tiene una esponja para borrar el ciclo, y tiene un gif, y están los libros estudiando, y pintan a los libros, y aquí están los mochilas de los niños, y la mochila queierra los niños que se llaman, y aquí en tu vapor, y aquí tienen pincel y patinitas, y aquí están los mochilas, todos bien, también tienen un gif, si, me dicen uno más cien, y aquí habrá un rato pleno, un rato pleno, con que no estábólicado, la maestra tiene un chonito como tiene un chonito como entiende 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 un reloj una paredita y si no se lo mostré por acá estas montanas de acá atrás son las que vienen por acá para dar aquí esta montana de aquí es muy bonito decorado la verdad aquí tenemos la caja el set esperamos que les haya gustado den like, compartan y y y y y